Buenas noches, vengan todos, hoy es 4 de abril, empezó un nuevo mes, nueva oportunidad, me encanta el mes de abril porque quiere decir que todavía estamos empezando el año, pero ya estamos tocando la mitad del año, es una cosa que está como ahí llegando a la mitad, así que todavía estamos en momento de planificación, de empezar a trabajar, de alinearnos, y como bien dije en el último Zoom, estratégicamente estos meses en los network business son súper importantes para el resto del año, son súper importantes, necesitas empezar a fortalecer tu base de clientes, necesitas empezar a fortalecer tu base de socios, necesitas empezar a fortalecer tu belief, no importa donde estés, sí, sí, porque se vale que a veces tengas, mira, la creencia en el piso, y el ánimo en el piso se vale, no importa, yo también, a mí también me pasa, a veces estoy escocotada y no importa, es cuestión de mira, de momento recuperarte y seguir, me encanta ver caritas por ahí de gente que mira que todos los lunes está ahí y trata y trata y trata, porque eso tiene que ver mucho con el tema de hoy, de pura consistencia, y vamos a comenzar para que no nos tardemos demasiado, hoy vamos a seguir con la secuencia de nuestro resumen o reseña del libro GoPro, ok? Para los que no saben, esto es una serie de entrenamientos que ya tiene algunos episodios, están grabados en YouTube, si no los has visto desde el principio para ustedes que han dicho ahí en el chat que acaban de comenzar, esto tiene secuela, este es como el episodio número 6, ya, ya llevamos 5 anterior y todo tiene que ver con este libro, ok? Este libro básicamente son 7 pasos para convertirte en un pro en las redes de mercadeo, el mercadeo en las redes, o en el network business, o en el MLM, como tú le quieras llamar, me gustó mucho este libro, es como una biblia en este negocio, sí les tengo que decir que yo lo había leído varias veces, y que obviamente en el 2022 encuentro que ya ustedes saben esto, ya lo saben gente, pero de todas formas es bueno a veces recordarlo, es bueno entenderlo en pasos, es bueno refrescarlo, y por eso es que se lo estamos trayendo, para que lo entiendan y para los que no lo han leído, pues entonces que puedan retomar con fuerza, ok? Y bueno, cuál vamos hoy, por cuál vamos hoy, y cuáles son esos 7 pasos, siempre me gusta empezar recapitulando, mírenlos ahí, esos son los 7 pasos que tú necesitas tener para convertirte en un, mira, un duro o una dura en las redes de mercadeo, número 1, encontrar prospectos, si no viste ese training, ve corriendo y pide o ve a YouTube, a mi canal de YouTube, y ahí lo vas a encontrar, ese es uno de los más que me gusta, el número 1, cómo encontrar, cómo hacer ese reach out, yo creo que ese es el más importante de todos, actually, porque es ese acercamiento, y eso se le hace difícil a mucha gente, número 2, cómo invitar y presentar la oportunidad, ese también me encantó, número 3, cómo presento el producto, cómo hablo del producto, número 4, cómo doy follow up, ese también pasó y me encanta, número 5, cómo ayudo a convertir a mis prospectos en clientes o socios, esa conversión, y se supone que hoy habláramos del número 6, que es ayudar a tu socio a triunfar, pero este me lo guardé con invitada especial para el próximo lunes, ok, y porque necesito tener la invitada aquí correcta, y eso lo van a saber el próximo lunes, pero hoy vamos a hablar del 7, así que hicimos un switch, ok, y como estos son guías, no tienen necesariamente que tener ese orden, así que hoy vamos a hablar del último paso, del GoPro, que es cómo promover eventos, cómo podemos ser unos duros, promoviendo eventos, qué son los eventos, por qué son importantes, qué es lo más que me debo enfocar, cuánto debo hacer, todo eso lo vamos a hablar hoy, ok, y quiero su insumo, aquí hay muchas líderes que lo hacen de diferentes formas, quiero antes que nada, antes de seguir, decirles que no necesariamente hay una fórmula mágica para esto, no porque yo les diga, hayan tantos eventos, quiere decir que eso es la Biblia, usted puede hacer lo que le funciona después que sea exitoso y duplicable, esa es la regla del Network Business, ok, lo que sea, lo que sea, si usted no hace eventos y le va bien, pues siga con la fórmula que usted tiene, ok, si usted ve que no le está yendo bien, pues vaya a las recetas, que es lo que nosotros le estamos diciendo, ya, el bendito evento, pero lo más importante es que sepan, lo que quiero que sepan es que lo que yo les voy a decir son ideas, sugerencias, lo más importante es que usted las implemente y pruebe, ustedes son profesionales, usted va a probar si en efecto esa idea o lo que usted está haciendo está funcionando o no está funcionando, ok, así que con eso dicho, vamos con el tema de los eventos, y bueno, hay una regla de oro, esto lo dice el libro, todos los episodios que tienen que ver con este libro, yo empiezo diciéndole las reglas de oro, y las reglas de oro y lo que dice el libro, es que en el Network Marketing las reuniones son sinónimo de dinero, generan dinero, y que aunque estamos en una era digital en donde hemos sustituido las reuniones o las presentaciones a unas de manera virtual como esta que estamos haciendo, él dice en este libro que es viejísimo, yo creo que él no imaginaba que iba a haber pandemia, que nada va a reemplazar nunca una interacción cara a cara, o sea, es como si te estuviese hablando ahora, no, o sea, ahora que tú dices, ay, ahora yo lo hago todo virtual, pues lo primero que te dice en ese capítulo número 7 es como que, mira, güey, las reuniones son dinero y nada reemplaza el cara a cara por más tecnología que tenga cuando me leas, ok, y eso me llamó mucho la atención, porque en cierto sentido es cierto, aunque les tengo que decir que la pandemia vino a traernos una nueva opción, vino a que la gente empezara a aceptar una nueva forma, o ni tan nueva porque antes las hacíamos no tanto, antes todas eran así presenciales, pero vino a que las personas empezaran a aceptarlo como algo normal, asimismo como se unían a un Zoom del trabajo, o un Zoom de la reunión del equipo de vano sexto de los niños, porque no podían verse por pandemia, la gente empezó a hacer get's y party, y bebían con una copa cada cual en su casa, ay, Dios mío, un día nos vamos a reír de eso, anyway, imagínese, cuando usted le cuenta a sus hijos que usted bebía de una computadora, mirando ahí la cámara y brindando con otro que ni siquiera había, bueno, sabrá Dios cómo ellos lo hacían, anyway, la cuestión es que, me fui, la cuestión es que eso, la pandemia vino a darnos, a traernos la aceptación de la gente en otras alternativas, y fue bueno, y se llamaban eventos, y hoy vamos a hablar de eventos, y cuando hable de eventos, quiero que usted entienda, que si bien le estoy diciendo que los eventos que más resultado tienen históricamente son los presenciales, también tienen que entender que pueden ser virtuales o presenciales, que ya tiene las dos opciones, y es bello, es bello tener las dos opciones, así que de eso se trata, miren esta reunión tan bella que tenemos, esta era de las que nosotros hacíamos, mira, todos los jueves, en el Metropole, en Atorreo, o todos los jueves de mi oficina, eso era, mira, ahí sin parar, y la pasábamos brutal, por todas las razones que yo te voy a explicar, y que estos eventos tienen, y bueno, los eventos, se dice el libro, que no es otra cosa que una prueba social, dice, evento es sinónimo de una prueba social, y es que como seres humanos, estamos programados, los tenemos como un chip, para probar, o para tener, para probar diferentes cosas, para validarlos, fuera de nuestros pensamientos y expectativas, o sea, el ser humano necesita una validación todo el tiempo, esto es psicología 101, necesitamos esa validación, o sea, usted no, aunque pueda hacerse de su idea sola, solo, pero necesita leer, necesita entender, ve todos los puntos de vista, y ahí entonces usted forma su propia idea, y de eso se trata, ¿verdad? Porque por eso es que somos entes sociales, ¿ok? Así que dicen en el libro que los eventos, tú encuentras lo más importante, que es esa validación de esas terceras personas en el negocio, y entonces lo que te traen los eventos es que las personas que van deben salir con el pensamiento de, hey, si ella puede, yo también puedo. Esa debe ser tu misión en cada uno de los eventos, ponerle en la mente a las personas, si X persona puede, tú puedes, y se lo digo porque a veces veo personas que hacen eventos y no presentan historias, y hacen eventos y simplemente hablan de lo magnífico que es el producto, el redefine, o hablan de lo magnífico que es y ya, no presentan un different after, simplemente tienen cuatro potes, hablan de los potes y ya, y la persona en ese tipo de presentación no va a salir diciendo si ella puede, yo puedo, o si ella pudo arreglar su condición de acné, yo puedo. Así que algo súper indispensable en cualquier evento o presentación que tú hagas es por lo menos un guay de una persona en donde la otra encuentra una validación fuera de su pensamiento y experiencia, por lo que te acabo de decir. Y por lo menos un before and after tú tienes que enseñar. Los potes nada más no te van a servir de nada. Los before and after le van a hacer pensar a la persona si ella pudo curar su acné, yo puedo. Así que es súper importante que tengas esto presente. Cuando organizes tu evento, asegúrate que la persona que entró por la puerta o que vaya a entrar por la puerta salga con ese pensamiento. Y si tú tienes esto súper claro, tú vas a saber cómo organizar tu evento porque no se te va a quedar el bendito before and after, ni se te va a quedar del bendito guay, ¿ok? Porque tienes claro cuál es el objetivo principal del evento. Es ponerle en la mente a la gente si ella puede o él puede, yo puedo. Bien sea hacer el negocio o bien sea utilizar la línea para sí. Si tú no logras poner ese pensamiento, no tuviste éxito en tu evento. Miren eso, qué chulería. Esa era mi socia, Greche Nieves, presentando ahí en el Metropol. La gente escuchando, ahí a lo mejor se van a ver algunas, ahí escuchándose, qué chulería. Y esa es la magia de los eventos. ¿Y qué tienes que tener en cuenta las personas que dijeron por ahí que están nuevas o retomando sobre los eventos? Lo primero que te tengo que decir, que yo siempre lo digo, Brother and Fuse no es un negocio de presentaciones, ¿ok? Esto no es otro tipo de, hay diferentes tipos de modelos de negocio en donde parte de la receta era que tenías que llevar los productos y ponérselos en la cara a la gente. Porque yo nunca olvido el video, el de Viviana que está por ahí, que fue en Calle, y fue súper chulo, y una de sus invitadas llegó con la cara lavada. Digo, lavada estábamos con la cara toda, pero con la cara limpia. Cuando estábamos ya terminando ella, pero no nos vamos a poner los productos. O sea, no nos vamos a, y nosotros no. Y ella, pero es que yo vine pensando en que esto iba a ser como un spa, que me iban a poner aquí a mí cosas. Y cosas, claro, porque hay unos modelos de negocio en donde parte de su receta o parte de su dinámica es que llevar unas presentaciones a las casas de las mujeres y lograrle poner una crema en la cara para que ellas sintieran la diferencia. Y eso es bello, eso está perfecto. Eso no quiere decir que en Brother no se puede hacer. Claro que se puede hacer, y yo estoy segura que muchas de ustedes lo han hecho y es fantástico. Pero, pero, el modelo de negocio de Robert & Fields va dirigido a una mujer profesional que no necesariamente está en su casa como ama de casa. Así que no tiene posiblemente el tiempo como para que tú vayas a su casa a ponerle todas las cremas encima. Así que el modelo de negocio de Robert & Fields es un modelo que está dirigido a ese tipo de población. Y por eso es que precisamente nosotros crecimos haciendo esto. after hour, así mirá, en ropa de trabajar. Porque nuestro mercado, aunque puedes tener, tu mercado es todo el mundo en realidad. Pero nuestro mercado principal, por lo menos aquí en las latinas, en Puerto Rico cuando empezamos, era esa mujer trabajadora que está buscando una razón, que es una persona educada y que simplemente está buscando un negocio de alto potencia y de alto calibre y que puede identificar una fórmula high-end para el cuidado de su piel y puede identificar una oportunidad de negocio, ¿no? Por la manera en la que se desenvuelve. Así que no necesariamente es ese tipo de modelo, pero no estamos cerrados a, puede ser igual de diverso. Y tienen que entender, y es súper importante, que así lo transmitan, ¿ok? Porque en un momento dado nosotros empezamos a hacer tantas presentaciones porque nos iba tan bien que a mí, en particular, yo entiendo que muchas veces me jugo en contra. Porque recuerdo haber estado hablando con esta mujer súper ocupada por diferentes razones, o porque tenía cuatro hijos, o porque estaba súper ocupada en su trabajo, que me dijo, Saimara, me encanta lo que tú haces, te veo todo el tiempo, te sigo, me encanta, pero yo no podría hacer eso que tú haces de estar en Caguas, en Bayamón, de hacer presentaciones tan seguidas. Y yo oía, tengo que explicarle que esto, yo lo adapté como parte de mi fórmula, pero en realidad, Rolling on Fills no es un negocio de presentaciones, es un negocio de conversaciones. Así que el negocio está perfectamente adaptado para que tú puedas hacerlo de cualquier manera. Si lo quieres hacer montado en cinco presentaciones al mes y te va bien, go for it. Si lo quieres hacer haciendo una presentación cada tres meses porque no tienes tiempo, igual te puede ir brutal porque solamente necesitas la boca y el teléfono, o hablar y hablar y hablar. Así que lo más importante es la conversación. Lo que tienes que tener es el poder de hablar, ¿ok? De alguna forma. Así que, ¿por qué? Porque definitivamente es la mejor forma y la más efectiva. ¿Pero qué pasa en las presentaciones? Las presentaciones, en las presentaciones hay magia, ¿ok? Este negocio tiene éxito porque es un negocio de duplicación. Tú estás buscando duplicarte. Tú necesitas, o estás buscando un ingreso pasivo y para eso necesitas duplicarte lo más rápido posible. Así que lo bueno de las presentaciones es que impactas una mayor cantidad de personas y obviamente le dejas saber a las personas lo que tú haces y también indirectamente le dejas saber a las personas que están afuera, que te están viendo y que nunca han llegado, que te va siguiendo. ¿Ok? Y esa es la magia de los eventos. Y bueno, hay algo súper importante en los eventos que es magia. ¿Cuántos de ustedes no fueron recientemente a un concierto? Hacen la mano o díganme el último concierto al que ustedes fueron. Quiero leerlos en el chat. El último concierto al que ustedes fueron. Quiero saber en el chat. Vamos a ver, quiero que me lean, quiero leerlas en el chat el último concierto al que ustedes fueron. En Nita, dice Lisa Olson, En Nita, Kanye, Bad Bunny, Bad Bunny, lo que dije, Marc Anthony, o sea, gente, yo creo que yo hablé con toda, mira, lo di todo. Mira, mira, mira mi ñana, yo me imagino el Galilayi, Bad Bunny, o sea, Francesca Bad Bunny, dicen que eso fue, mis sobrinos llegaron así como que, así que, y ustedes saben por qué esos conciertos son tan mágicos. Yo me aseguro que todos, o sea, yo vi visuales y me morí de la envidia, aunque yo usualmente no soy tanto de ir a conciertos, pero algo que me encanta de los conciertos es la vibra, la energía. Cuando tú tienes a muchas personas contenidas en un mismo lugar que las tienes contenidas atentas a algo y cantan, es como una alegría. Tú sales de tu foco, de tu rutina diaria, de lo que sea, y vas a ir a galillarte y a verlo todo. Y la gritería, es como un Kool-Aid. Mira, Lisa lo dice, es como un Kool-Aid que se te sube y yo he estado en conciertos en donde a mí se me eriza la piel. Mira, bien ochentosa, Earth Supply, en donde se me eriza la piel. O sea, cuando tú escuchas, no importa si es Silvio Rodríguez, Earth Supply, Bad Bunny, Connie, Ernita, no importa quién sea, cuando muchas personas cantan a coro y ese cantante hace así y escucha el auditorio, puede ser el Beasalto o puede ser el Choliceo o donde quiera que tú estés. Cantando algo a coro, a cualquiera se le eriza la piel porque hay energía contenida. Esa energía de un grupo de gente es mágica. Lo mismo pasa en las huelgas, lo mismo pasa en las reuniones de grupo en donde la energía fluye de manera positiva. Tú sales como pues eso mismo pasa en nuestros eventos. Los eventos son una fuente automática de energía y de Kool-Aid. Cuando tú te sientas, cuando tú te sientas con el ánimo en el piso, tú busca el próximo evento que tienen las mujeres latinas particularmente porque ya he estado en otro, las mujeres latinas particularmente y llégale. Yo te aseguro que tú vas a salir comiéndote al mundo. Y es que los eventos son fuente de inspiración no solamente para los prospectos, muchas veces para nosotras mismas, son nuestras gasolinas, nos llenan de energía, ¿ok? Así que es súper importante y es porque esa energía se contiene y está estudiado, gente, está súper estudiado, el efecto de los eventos. Son poderosos como dicen ellos. ¿Y cuáles son las cosas más importantes? Primero, esté estudiado que das a conocer tu negocio. ¿Por qué? Porque cuando tú te montas a un evento, tienes una obligación de por lo menos invitar a alguien. Vas por ahí invitando a gente, así que de alguna forma vas por ahí tratando de invitar, así que vas a conocer tu negocio y lo más importante es que el poder está en la invitación. Sales de tu zona de confort, tienes una excusa para invitar y por eso es que decimos siempre el poder está en la invitación aunque no llegue nadie así que tú tocaste a 10 personas hiciste tu trabajo y es un sistema porque tú tocaste a 10 personas, no fue ninguna y después cuando tú termines la rueda y la gente te vea en el evento, vea las fotos, vas a terminar el ciclo del proceso de los eventos. También ofreces una validación de tu propuesta o le enseñas el valor que tiene tu negocio a través de las voces de otras personas así que es brutal cuando tú llegas mira, cuando yo tengo una próstata que va a un evento y yo no voy a hablar a mí me encanta porque ella es tan alta de escucharme a mí y posiblemente yo solo explique yo quiero que ellas escuchen a otra persona y yo quiero yo escuchar a otra persona así que a mí me encanta yo usualmente cuando soy un host de los eventos me cuento invitando eso no debe pasar pero me encanta las veces que he llevado gente que yo no he presentado y me puedo sentar al ladito de ella así calladita es como mágico ok porque ahí está la validación también con los eventos incidentalmente si tú participas como speaker eres o estás desarrollando tu imagen y estás desarrollando una imagen ante los demás que cierra el círculo del que te dije y eso me pasó muchísimas veces la gente no sabía si yo el evento lo tenía lleno de prospectos míos o qué rayos y yo me acuerdo que cuando yo empecé a mí me decían amigos de mi esposo me decían mira a ti te va súper bien o sea te va súper bien en ese negocio y yo por dentro si supiera que no tenía ni un invitado a visitar pues yo era la host estaba hablando la gente va a relacionar la que está hablando con el grupo de gente y ya vas validando tu imagen ante los ojos de los demás y eso es importante cómo tú te proyectas y por último duplicación hay una mayor probabilidad de que aumentes tu cartera de clientes llevando a personas a los eventos es súper importante gente cuando nosotras empezamos los kits de entrada costaban mil dólares y nosotros yo me acuerdo no había una presentación en donde no termináramos bailando celebrando a alguien que ese día dijo yo voy a entrar yo quiero hacer esto con ustedes y lo celebrábamos y hasta así en el celular nosotros le hacíamos el enrollment así que estas cosas se dan cuando hay validación cuando hay propuesta de valor cuando hay imagen profesional se da el crecimiento incidental ok así que importante y bueno la regla de oro para nuevas consultoras y esto es para todas aquellas de ustedes que ahora al principio del mes se están declarando como nuevas y que quieren retomar si tú estás de las que has estado apagada y quieres retomar dices ok yo voy a coger esto ahora es que es abril es que es este mes es que abril pues mira igual que con tus nuevas consultoras 30 días en los próximos 30 días eso quiere decir en este mes tú tienes que hacer un evento aunque sea un café ok aunque sea un café bien sea presencial o virtual pero tienes que hacerlo eso es una regla de oro y bueno esto que ven en blanco son el consejo que te da la compañía para tus eventos que lo quise sacar para que lo tuvieran y lo pudieran lo pudieran leer te dice que el evento inicial es una oportunidad para anunciar que ya estás en el negocio que decidiste que era el momento de emprender por eso es el while que estás usando los productos y que te encantan y que estás buscando más emprendedores como tú que quieras acompañarte ok así que es súper importante y bueno ahora les voy a decir los pasos que tú tienes que hacer antes durante y después de un evento para que los tomen en consideración en abril cuando lances tu evento este mes quiero un mira una promoción masiva de eventos bien sea virtual o presencial ya la gente está saliendo quieren salir paso número uno antes del evento planificación gente súper importante planificación hoy verifica con tu sponsor o con tu accountability partner qué fechas tiene disponibles haz un evento no importa ustedes saben que yo soy loca haciendo eventos me encanta ir a darme la copita a cualquier sitio y hacer el evento busca un speaker alguien que sea y que sirva de validación y pon la fecha y el lugar desde ya luego vas a redactar o vas a hacer una invitación aunque sea sencilla aprende a hacerla en cualquiera de los programas gratis no te toma nada lo puedes hacer desde el celular te invita por ahí para abajo yo te puse ahí que invites por lo menos a 50 personas ok piensa siempre que no todo el mundo va a ir así que tú rompe invitar por ahí para abajo por lo menos dos semanas antes o una semana antes empieza a invitar y luego le vas a dar un toque personal y el follow va a ser la lista de todas las personas que invitaste ok el consejo de la compañía es que invites a todos los de tu lista y que empiece esa invitación con una llamada eso te lo dice la compañía y es cierto en vez de enviar un texto llama o de un voice ok es más personal luego das follow up luego lo vas a compartir en las redes sociales porque cuando lo compartes cierras el ciclo recuerden que siempre les digo que es un sistema si tú le envías un voice a Juan Martínez y le enviaste mira voy a estar el jueves en tal sitio presentando mi nuevo negocio que me encanta te espero el jueves a las 8 va a ser un evento chulo cuento contigo va a ser mi lanzamiento del negocio y tú cuelgas y después posteas en tus redes sociales Juan le va a hacer un click lo que tú posteaste con lo que tú le dijiste ok y luego tú le vas a dar un follow up a Juan y ahí está añadiendo a tu ecosistema si Juan no va al evento Juan va a ver las fotos que tú vas a postear después y vas a cerrar el ciclo Juan va a ver que fue cierto que fue exitoso y va a decir que chavienda me lo perdí ok pero ese ciclo se tiene que dar porque si tú se lo dices en un voice y no posteas nada en las redes y no posteas nada del evento y ahí se quedó Juan va a decir esta loca me invitó para yo no sé qué y que no se dio nada que sabes como qué no validas lo que estás haciendo y no le vas a creer ningún tipo de curiosidad para la segunda vez que lo intentes hacer así que súper importante que cierres el ecosistema y que lo hagas de una manera completa para que puedas tener credibilidad ante la gente que te está viendo para las futuras ocasiones porque te advierto que no todo el mundo va a salir corriendo a tu evento ¿qué pasa durante la presentación? pues durante la presentación llega temprano importante la puntualidad es importante recibe a tus invitados sea amable si estás en el evento de otros comparte llegan que puedo ayudar como puedo ayudar habla con las personas aunque no tengas a nadie comienza puntual asegúrate de comenzar puntual respeta el tiempo de los demás recuerda un toque profesional esto no es una bebelata esto es algo serio vamos a hablar de negocios así que a las 7 empezamos a las 7 empezamos y en términos de la receta y del contenido de la presentación te tengo que decir que esta es una pregunta que mucha gente me hace ¿qué sigue tu plan? nuestra receta casi siempre es que sea corta y precisa porque si te extiendes por más de 30 minutos perdiste a tu audiencia que empieces con historia de la compañía con producto o brand y termines con las formas de comprar y la oportunidad del negocio esa es la receta básica la que a mí me gusta seguir siempre pero les tengo que decir que hay diferentes variaciones a esta receta ok y hay veces que nosotros decimos ay sí pero ya yo lo quiero cambiar porque siempre es lo mismo yo voy a empezar hablando de negocios y a veces perdemos de perspectiva que el receptor si tú lo quieres cambiar para las consultoras que ya están hartas de escuchar historia producto y formas de comprar todas las consultoras podemos estar altas porque hemos ido a 40 mil y nos hemos escuchado todas y yo estoy harta de escuchar a fulanita o a mí o whatever pero tienes que entender que el que te escucha por primera vez no está harto de escuchar eso y tú tienes que presentárselo en un orden lógico aunque tú lo dijiste el jueves pasado así esa persona no estaba ahí así que bien importante que tú te ates al sistema y yo siempre recomiendo este sistema porque es la manera en la que tú vas llevando al receptor de lo grande a lo pequeño ok la manera en la que la persona entiende el background los productos porque tienen que estar los productos porque son nuestra base del negocio y luego las tres formas de comprar con la oportunidad del negocio así es que yo lo hago y así es que me gusta pero igual vuelvo a hacer la salvedad que si tú lo has hecho al revés y te funciona síguelo haciendo al revés después que te funcione olvídate haz lo que te funcione el día que te deje de funcionar te acuerdas de mí y tratas de incorporar esto para que tengas un switch pero aquí lo importante es lo que te funciona ok no necesariamente es lo que yo te digo y qué noticia de compañía pues mira eso mismo que lo hagas profesional importante esto no es un chiste y divertido eh segundo que lo hagas que comentes las necesidades específicas de tus invitados y que preguntes al final le des las opciones de si quieren ser o buscar el caldo de si quieren ser clientes preferentes dice o prefer customer o consultores ok y al final el call to action siempre es buscar de alguna forma referidor recomendación ok importante importante y entonces qué pasa después de la presentación y esta es la parte favorita nuestra hoy compartí eso en el chat con mis chicas de billú ahí está voy a decir que me quedé sin batería hoy compartí esas fotitos en el chat con mis chicas de billú esas son mis socias queridas en nuestras presentaciones conocidas en el metropol que es nuestra casa básicamente en atorrea y hemos hecho mil presentaciones ya todos los mozos nos conocen y yo creo que ya usan los productos así que la parte post presentación es súper importante ese compartir esa magia ese chiste es importante que se dé una para cerrar tú no puedes presentar y decir ok me avisa no tienes que tener las herramientas como el solution tú quedarte hablando con la gente lo más importante es el final no te puedes ir corriendo tienes que quedarte qué te pareció qué fue lo más que te llamó la atención mira el call to action con un sentido de urgencia mira hay una oferta o cuéntame qué estás pensando promueve esa conversación y ten un feedback y por último las fotos y el fun la foto loca tiene que ir tiene que postear en las redes mira en esa foto esa segunda foto fue un día la compartí en el chat fue cuando yo te recibí la guagua por primera vez todo el corillo de consultora salieron al parking del metropol y se querían montar todas en la guagua o sea abrimos el baúl mira Laura está por ahí atrás Sheila todas estábamos ahí como que estaban estrenando mi guagua porque era el resultado de todas o sea todas esas chicas que ustedes ven ahí están en el negocio así que verlas a mí me llena de mucha alegría porque están aquí eso fue hace como tres años antes de pandemia y la pasamos brutal así que eso fue llegando de Nashville imagínate hicimos una celebración con sombrero así que súper chulo esta parte y yo creo que es de las partes más importantes ¿por qué? por lo que les dije es importante que siempre usted postee una foto gracias a todos los que vinieron si no pudiste ir que espero en el próximo pero lo importante es que la gente vea ese closing y bueno en términos de los eventos les tengo que decir que cada evento es una oportunidad yo he ido a 1500 eventos a un montón de eventos la verdad ya los extraño y ya los estamos retomando en donde no ha habido nadie o sea hemos estado en la consultora y yo y ya y yo me acuerdo que una vez yo empezando fuimos a uno con Carla en un apartamento y estaba la consultora Carla y yo y Carla me pidió porque siempre íbamos en pincar y me dice llega y después que llegamos la consultora tenía una picadera súper linda Carla y yo comíamos en todos estos eventos los amones y los quesos era lo que comía y nunca olvido que la consultora estaba como y no solo cuánta gente invita hasta pues cinco no solo hay que invitar como a cincuenta y la cuestión es que no solo tranquila descolcha y descolchamos una botellita y dijimos vamos a presentar y Carla y yo presentamos a la consultora que ya era consultora pero presentamos y tomamos fotos con las copas así obviamente no salía que estábamos solas las tres pero tomamos fotos y yo y ahora lo postean y cada una posteó y eso era parte de la enseñanza era parte del proceso ella nos escuchó la presentación se vio luego ya le podía decir a las demás personas las que no fueron se vio pero la próxima vez o sea no le dijo se canceló o no le dijo no fue nadie la gente no le importa así que todo el mundo la gente no tiene por qué saberlo y eso es parte del proceso tírate y lánzate aunque vaya tu tía tu tía es importante así que y es parte del proceso el valor está en la invitación y en tu en tu validación en el sistema que te dije así que lo importante es ser consistente la gente te tiene que ver haciendo el negocio peor sería que tú simplemente poste esto y de repente ya coquino hay más presentaciones la gente va a decir estás aquí toda aquella cosa que decía que hacía tú no quieres quedar así así que los eventos son súper importantes y bueno por último les tengo que decir que la consistencia como les dije yo he ido a un montón de eventos vacíos y he ido también a un montón de eventos súper llenos o sea nunca olvido cuando llenamos el náutico lleno lleno a capacidad ese día fue súper emotivo para mí yo tengo una foto con todas las sillas así del náutico lleno yo no podía creer que lo estábamos llenando cuando empezamos en mi oficina así que este tipo de cosas se da sí ciertamente para los eventos tuvimos un backup por la cuestión de la pandemia hay mucha gente que todavía no se atreve a salir pero esto se va a pasar y tú quieres que la gente ya entienda que es algo que tú haces y que es fun y que la pasas súper bien así que entiende por último que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos así que los eventos tienen que ser pequeños esfuerzos repetidos y esto no es solamente mi historia hay muchas personas que están consultoras que las he escuchado en trainings como este que te dicen mira mi primer evento no iba nadie y luego lleno auditorios tú quieres un día poder llenar auditorios así que voy a ti ya con esto terminamos el training de hoy espero y el call to action tiene que ser que todo el mundo se establezca en abril hacer un evento y porque es importante la cuestión de los eventos en abril es súper importante porque viene convención como les dije el mes pasado la semana pasada tú estás nutriendo tu cartera y los eventos los tienes que hacer desde ya ok para que cuando llegue la mejor parte del año tú tengas contigo a los mejores y las mejores ok ya estén contigo pero para eso tienes que empezar a trabajar desde ya así que quiero un evento de todo el mundo este mes yo estoy cuadrando uno me voy de viaje el viernes pero estoy cuadrando uno el jueves antes de irnos pronto creo que ya hoy les anuncio donde para las que puedan llegar y aunque vayamos tres consultoras vamos a estar allí porque esto va a ser grande bueno gente hasta aquí llegó voy a apagar la grabación ¡Gracias!